Se viene la tercera edición de la fiesta de la cerveza artesanal en Playa Unión que se realizará en el gimnasio de Héroes de Malvinas en Playa Unión los días 7 y 8 de diciembre y contará con presencia de food truck gastronómicos, cerveceros y una gran cantidad de espectáculos arriba del escenario. Arranca tempranito, 14 horas con el inicio del servicio de guardavidas después tenemos clases de zumba y diferentes cantantes de la zona. Como es el puntapié de una serie de fiestas que tenemos en la Bahía siempre congrega a muchos ciudadanos del Valle que vienen a probar las cervezas que vienen de la cordillera, que vienen de Buenos Aires y de acá del Valle que hay un buen polo cervecero. ¿Cuántas cervezas se van a poder degustar allí? Canillas van a haber 40, más de 40 y productores cerveceros van a haber 12. Vamos a poner un puesto de artesanos afuera va a haber una gran sala de juegos infantiles y bueno, espectáculos dentro del gimnasio. Van a haber cantantes de acá, van a haber una banda de tributos a los redondos el domingo va a haber una banda de cumbia colombiana el sábado pero a la vez van a haber cantantes y van a haber demás espectáculos que hacen para que se pueda divertir toda la familia. La entrada, como todos los años, entre un esfuerzo entre productores y emprendedores va a ser libre y gratuita. Simplemente, bueno, tienen que concurrir, bueno, y llevar la familia. Voy a declarar el año pasado de interés provincial y que tenemos la idea y las ganas de que para el año que viene ya sea fiesta provincial de la cerveza artesanal.